Hay muchas formas como combatir las enfermedades del ser humano. Nos han contado que aquí en el mercado oriental existe una señora que se llama la gata. Vende todo de medicina natural. Vamos a ver por aquí donde queda la gata. Allá está la famosa gata, en ese tramo verde, en la esquina. ¿Qué te ofrece la gata? Tenemos el test menstrual que se ocupa para las mujeres cuando andan con su mes o recién parida. Tenemos un test que se llama nervio relax. Ese es para las personas que son todas nerviosas. Correcto. Y para las personas que padecen de insomnio. Este test se llama redugrasa para problemas de bajar grasa y ayuda a los triglicéridos también. Tenemos el boldo que es para problemas de sacar la grasa del hígado, desintoxicarlo. ¿Para el corazón? Tenemos el corazón que es para problemas de deficiencia, para enfermedades, para la hipertensión. Sí, debemos de ser muy agradecidos con la naturaleza porque si usted recuerda o toma en conciencia, antes que no haya mucha medicina, la medicina oriental, los montes, las plantas, las raíces, son buenas para la salud del ser humano. Bueno, la naturaleza es algo bueno que para la salud de las personas, hermano. Sí, claro. Y son encarguitos que voy yo hoy para la adhesión. La manzanilla. ¿Para qué es eso? Para la gripe. ¿Y para? Para la tos, la gripe, para los dolores menstruales. Sí, se pone como purgantes, seguro. No, esto es rico para beber. Pero compró para todo el barrio usted. ¡Ah! Compró el montaje. No, es que yo uso mucho canela. La camel de él es muy buena. Puedes hacerte de canela si tienes dolor de estómago, sí. ¿Para qué es el hombre grande? Para el azúcar, para controlar el azúcar. ¿Cómo se lo ve? Lo ponen a cocer y después se lo toman. ¿Y el huapinol para qué? No, el huapinol es para los riñones. ¿Para los riñones? Sí. Esperamos que haya tomado nota de cómo combatir diversas enfermedades que atacan al ser humano. Y eso se encuentra aquí en el mercado oriental con la medicina natural. Y si usted está sano, dele gracias a Dios. Con imágenes de Agenor Romano, este fue un reporte de Antenor Peña Solano para Crónica TN8.